hola vamos a la plaza la marina aqui hazte de gilipollas porque somos unos hijos de la gran puta somos unos hijos de la gran puta musica 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 vamos a Málaga ya estamos en Málaga se llama quedada porque la gente queda la gente queda en un sitio y al quedar en ese sitio pues la gente se ve entonces ya pues ehm pero si es que un blog sobre un blog mira un blog esto es inception origen musica 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 va a acabar el cable hola amigos, estamos aquí en el hola el tío de lo normal somos normalisimos tu ves a un tío y dice este tío normal seguro es el monomero madre mía estoy despierto ahora que viene Mario nanon nanon satis faction nanon 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 tío de puta y vamos ya por chiquito ahora aaaah que pasa maje? aaaah cheto si cheto Hola Estás feliz ¿Por qué está esto de aquí? ¡Aaah! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Aún me? ¿Tú me gustan? No te da vergüenza Lo he tenido que hacer tío, no me puedes resistir Te has muerto la oreja, ¿sabes? Es lo que tiene Has calentado, cuando me caliento puedes ver lo que pasa, coño Ya vale que has calentado a la gente Hombre, ya con las mierdas Y ya palo aquí, un bocado ¡Dauzón! 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 ¡Dame la pasta! ¡Dame la pasta! Que están pegando portazos tío ¡Hielo Melo! ¡Esperante! ¡Ese hombre se pone la putas enển! ¡P tends agarreglar un mago! ¡Roazón, chuza, chuza, chuza! ¡Dauzón, chuza, chuza! ¡Pero yo! ¡Freneigeて hijo de puta! ¡ ağajaja ¡¿freenei hijo de puta?! Se casen os matan al hijo de puta ¡Hijo de puta! Y yo, y yo to nervioso ya Que me tiraron al chaval Seguirá en la cara Venga, todo el mundo pega al... Kid about life Kid about life Gracias por ver el video.